Acá estamos en la huaca Palomino, ubicada a la altura de la cuadra 27 de la avenida Venezuela. Es una huaca que ha sido recuperada, se ha culminado la etapa de lo que ha sido la conservación, la investigación, en este caso las excavaciones arqueológicas y un circuito preliminar para que el vecino pueda visitarla y conocer un poco más sobre lo que hemos trabajado directamente a nivel de arqueología en lo que es la huaca Palomino. Lo que hemos querido es que la huaca sea un lugar de actividades para el vecindario, que puedan tener una identidad respecto al tema del patrimonio arqueológico y sobre todo que hay una integración entre patrimonio, actividad curricular, estudiantil y todo lo que es la ciudadanía como emblema de lo que es el patrimonio arqueológico para ellos. Siempre la relación ha sido muy buena con el vecino desde el primer momento, siempre hubo una expectativa con respecto a que la huaca sea un lugar a favor de ellos y no en contra y que sobre todo el tema de la seguridad esté vinculado al tema de la huaca y de la arqueología también. Lo que yo más bien veo ahora es que se ha recuperado un área cultural para lo que es Lima. Más bonito, tiene una mejor presentación y todos los vecinos están más contentos. Son otros bríos, otra forma ya de vivir, otra forma de plantear la vida. Estaba muy abandonado, pero actualmente lo han arreglado magníficamente bien. Otra cara, otra imagen, han realzado un poco más. La primera ocupación corresponde a la cultura Ishma y tuvieron este gran recinto en el cual probablemente cumplían funciones administrativas. Este es el ingreso original de la huaca. Acá hay un área de corredor, que es un corredor restringido y acá se entra ya a la parte principal de la huaca. Y acá lo que encontramos son los atributos principales como es este atrio o estructura superior, las banquetas y el área de corredor y de acceso. Yo pienso que estas actividades ayudan a fomentar el interés también por los niños o por la cultura. Últimamente los niños, la gente, es bien muy rápido. Entonces la tecnología ha desplazado muchas veces la cultura. Me parece que este tipo de iniciativas son buenas. Ahora sí, como yo voy a decir, al costado de la huaca.